Más de 13.000 empresarios y profesionales de la industria del fitness participaron de la 34ª edición de la Convención y Exposición Anual de IRSA en la Ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Como ya es costumbre, Mercado Fitness TV participó de este increíble evento para poder compartir con todos ustedes las últimas innovaciones, lanzamientos y tendencias del sector. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde Uruguay, Antonio, distribuidor de Star Trek para mi país. Estamos acá en el foro latinoamericano organizado por Mercado Fitness, aprovechando la oportunidad para escuchar nuevas experiencias de gimnasios de otros países, México, Brasil, Argentina y también para encontrarnos con gente amiga, con latinoamericanos que una vez por año nos encontramos aquí en esta IRSA, en donde no solo aprendemos y conocemos cosas nuevas, sino que también nos reencontramos y nos divertimos. Mi nombre es Cristian, soy de ForGo de Brasil y estamos aquí en el foro latinoamericano de IRSA 2015. Y es un evento muy rico para compartir la experiencia de los dueños de gimnasios, lo que ellos han hecho de más importante para que sus gimnasios se quedan mejores y más competitivos. Y nos vemos en Mercado Fitness de abril en Salguero. Un gran abrazo para todos. Mi nombre es Susy Torres, Manager de Be Fit, Be Well de Lima, Perú. Bueno, esta es mi primera oportunidad de participar en IRSA y ahorita después de la ronda, muy interesante, con las lecciones aprendidas de los principales gimnasios representantes de Latinoamérica. Y bueno, agradecer a IRSA y a Mercado Fitness por la presencia y por la capacitación y la información que nos brinda el mercado. Soy José Antonio Márcico, Director General de Mercado Fitness México. El segundo evento también crece en propuestas y en más cantidad de actividades. Vamos a contar con un foro internacional de triatlón, llevado a cabo por la Federación Mundial de Triatlón con base en España. Vamos a tener la participación de la empresa Les Mills México con su Fitness Fest, festejando el año número 12 aquí en México. Y también vamos a tener el área educativa de Sport City University, llevando un taller de ciencias del deporte. Va a haber más actividades, va a haber más propuestas, va a haber más seminarios para lo que calculamos va a ser un evento que va a acercarse en esta oportunidad a 4.000 personas.